¿Qué transa banda? Estamos llegando aquí al skatepark de Azcapotzalco, el todo junto, y pues vamos a ver qué tal está. Para llegar a este parque puedes llegar por el Metro del Rosario o por Metrobús Las Culturas. Se encuentra dentro de la unidad habitacional Xochináhuac. El skatepark está muy chido, los quarters están buenos para aprender ciertos trucos y puedes hacer líneas continuas. El único problema es que está muy junto, pero una vez que te adaptas ya puedes hacer de todo. Lo interesante de este parque es que lo hizo un albañil y pintó. Él mismo diseñó el parque y lo pintó. Lo chido de este parque es que puedes hacer cosas creativas y también hacer trucos perros. Nivel de seguridad le ponemos un 3. Los ángulos están bien puestos también, entonces puedes deslizar sin problemas. El piso está suave y pues a este parque le ponemos un 3. contigo en el clima de todos losicos. No te退 No teerry No te Mutter No te Rad No te technology